Sumamente contenta porque bueno, el registro civil de Renca es uno de los primeros registros civil de la provincia, data del año 1893 y bueno, la verdad que con el Ministerio de Gobierno tuvimos la iniciativa de poder cambiarlo de lugar porque bueno, eran muy precarias las instalaciones donde funcionaba antes, así que bueno, fueron unos meses de trabajo pero bueno, se logró a concretar, así que bueno, muy felices por esto y bueno, la gente de la localidad sumamente contenta de poder tener, contar con este servicio en el pueblo contamos también con la sala de mediación que se inauguró hace unos meses también la verdad que del gobierno de la provincia siempre hemos tenido todo el apoyo cada locura o idea que se nos ocurre, así como dice nuestro gobernador, hay que soñar la verdad que esos sueños se cumplen y bueno, la verdad que todos los ministros nos abren las puertas de sus despachos o sea, tenemos una relación muy fluida con cada uno y la verdad que eso es admirable porque no siempre es así y no siempre en otros gobiernos ha pasado eso esta seccional, nosotros por cuestiones edilicias tuvimos que cerrar hace aproximadamente unos 5 o 6 meses con la colaboración de la Intendencia hemos trasladado la oficina a otra dependencia aquí al frente de la plaza, un lugar muy lindo y en el día de la fecha estamos inaugurándola formalmente siempre decimos el derecho a la identidad es un derecho humano entonces nosotros tenemos que tratar de llegar a todos lados para que esté al alcance del pueblo así que nosotros tenemos más de 60 localidades, más de 60 delegaciones de registro civil distribuidas por toda la provincia estará inaugurando ahora en Renca, estamos muy contentos tenemos muchasizing a todos los gramos Gracias.